No, no, no. Antes lo transmitíamos por Instagram en vivo, no se puede hacer más tampoco. Vamos a hablar así de la noticia, me parece, de la semana. Acá la gente de Mundo Boedo, que no debe estar muy... No sé cómo es el sentimiento. Tampoco es la noticia de la semana. No, de las últimas 24 horas, creo que... De la semana, de la semana, futurísticamente. No, pasó de todo igual. ¿Qué pasó de la semana? Y tuviste Copa, boludo, semana de Copa. Pero un resultado es más noticia que que un técnico se vaya. No, pero... Para mí, además, tampoco es... ¿Qué más noticia, que no le cobraban el penal a San Miguel contra Barracas por la Copa Argentina? No, creo. Pero... Tampoco es tan sorprendente porque era algo que se venía más o menos. Estaba el rumor dando vueltas. Para mí fue muy sorpresivo, porque no... No sé, para mí no. No era para... En todo momento se venía hablando. Sí, pero... Pero en un partido después... Hoy se vi que salió un clip que le preguntaban a Moretti a su mes, por la continuidad de insuba, que, versiando como todo dirigente, dijo, no, estoy asegurada, le esperamos dos años de contrato y va a seguir. Y al mes lo echó. Está bien, no. Pero... Bueno, y entonces... ¿Y eso no te parece algo sorpresivo? No, para mí estaba en el aire, pero lo que es sorpresivo es, después fue un partido con Patriotadores. Para mí lo echaba después de un partido de campeonato. ¿Qué tiene que ver? Si San Lorenzo no pateó el arco. San Lorenzo ha echado técnicos en todos momentos. Sí, está bien, pero... No pateó el arco San Lorenzo el otro día. Está bien, pero es muy raro. No, no, pará. No solo no pateó el arco. Se comió un paseo. Sí, sí. Además, no es que termine el partido y Insúa suspende la conferencia de prensa. No, da la conferencia como siempre. O sea, todo como si nada. Pero, ¿qué va a ser? Porque el chabón tenía ganas de seguir. Está bien. Y para Insúa, según se dice, él tenía energía o veía que se podía remontar eso. Pero ahora, jugando de la misma manera y haciendo lo mismo de siempre, para mí es difícil. Pero es obvio que él quería seguir si lo que publica la mujer lo escribe Insúa. ¿Alguien tiene alguna duda? De que la mujer... No sé si lo escribe Insúa, pero bueno, es el sentimiento. Justo la mujer publicó una historia así y precisó todo con lujo, detalle, todo. No fue algo... En otras palabras, dijo como que lo degastaron. Como que estaba todo preparado. Me parece que no... Y que le hicieron la vida imposible. No está mintiendo. No, no, ahí sí que está mintiendo. Le trajeron esos dos, tres refuerzos que de dónde venían, del Salonés de Paraguay. Sí. Déjate de joder. Le filtraban el contrato. Que eso ya fue meterle bien el dedo adentro del orto. No, él lo explicó. Que un día le caen jugadores o le avisan, se termina enterando de jugadores que firmaron con el club. O que iban a firmar con el club. El peladito uruguayo ese que apareció, estuvo un mes en Argentina y la volvieron a Uruguay. Bueno, entonces a él le habían prometido en campaña que le iban a traer jugadores quizás de jerarquía. Para mí dentro de lo que fue o de lo que es la actualidad del club, política, económica y todo lo que vos quieras, no fue un mal mercado de pases e incluso no es que tenés un plantel tan pero tan corto o que no esté a la altura de la primera del fútbol argentino. Me parece que hay planteles que tienen menos, o no te estoy diciendo eso, no, eso tiene un plantelazo, pero sí que tiene como para poder probar cosas y como para poder cambiar. Después pueden estar a la altura o no. Si no los pones, nunca te vas a dar cuenta igual. ¿Qué pasa, no anda el cablecito? No sé si me cagaron, ¿eh? Ay, ay, ay. Tranquilo, tranquilo. Bueno. Entonces, la verdad, no sé si es tan esperado o no. Esperado quizás por la impaciencia que tenía todo el mundo San Lorenzo en conseguir resultados y en ver que el equipo patea el arco por lo menos. Bueno, para mí Insúa está en esto de que quiere cobrar todo porque... Pero está bien, si quiere cobrar todo, está perfecto que quiera cobrar todo porque la dirigencia dijo, te voy a firmar dos años. Yo creo que es más así, el pensamiento es, bueno, ahora que me echaron, a mí me forrearon durante todo este tiempo con esto de los jugadores, me firmaron el contrato, ahora me echaron cuando tú lo sé, y bueno, ahora... Bueno, pero ¿quién es la dirigencia que le firmó dos años de contrato? Bueno, que la pongan los dirigentes entonces. Porque si le firmás tan sueltito de cuerpo. Aparte, un contrato que se lo mejoraron y bastante a lo que venía cobrando antes. Y bueno. Se dice que hay que poner un palo, así, hay que desembolsar un palo. Es el costo que tuvieron por haberle renovado y me parece que fue de campaña porque le servía por la campaña. No, no, eso desde ya fue un movimiento completamente político para ganar las elecciones y como para decirlo lo políticamente correcto, pero no, no sé si Moretti incluso antes de las elecciones quería que Insúa sea su técnico. Dicho sea de paso, nada, el gallego hay un poco y un poco, ¿no? Hubo un desgaste de la dirigencia o de personas que no lo querían, es verdad, pero también el gallego ha tenido poco autocrítica y los resultados y cómo viene jugando el equipo condenan a esta situación que está atravesando ahora. O sea, a ver. El equipo hace ocho meses que no le pega el arco y es una lágrima partido tras partido. Hay una cosa, San Lorenzo ganó ocho de los últimos treinta y nueve partidos. Es una campaña que ni Sarmiento ni Junín soporta, ¿eh? Y Gimnasia teniendo un mejor campeonato rajó al técnico, Huracán ha rajado al técnico con peores. ¿Se fue? ¿Se fue en Madelon? Con mejores campañas que esta. No, no, no. Se va, se va, se va. Me parece que, de hecho, me parece que dirige este último partido, se va y me parece que está casi ahí chequeado que es el próximo técnico en la rueda, ¿eh? En la rueda. Parece que vuelve a unión. No, ¿se fue? El Kiri González, el San Lorenzo, se confirma a los dos y caballeros. Imagina que va a agarrar unión. Creo que sí. Sería espectacular. Dale, ¿vos estás hablando? Sí, alguien me lo dijo. Uy, mirá. Sería increíble. Bueno, ahora los rumores del Kiri González son más reales que nunca. Ah, ¿el Kiri suena en San Lorenzo? No, no, no. Supuestamente los que suenan son Ariel Braganik Holland. Morretti, Morretti, por favor, te lo pido. Llámalo a Pipo. Morretti, hazlo. Llámalo a Pipo que es ídolo. Morretti, hazlo, Morretti, hazlo. Llámalo a Pipo que es ídolo. Se va a armar, no. No, 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 no. Dos cosas. Dos cosas. Yo voy a decir dos cosas. ¿Por qué no he sido a Lopipo Garcitos de Lorenzo? Primero, porque es un hijo de puta. No. Es un vigilante. En todos los clubes que fue, se fue como el orto, porque es un sorete de personas. Se fue haciéndole a juicio al club. Hace casi 30 años que no rompás en el babi, vale. Oh, está bien. Es un grandísimo jugador. No sé si 40. Escuchame, es un grandísimo jugador. Fue. Bueno, sigue siendo. El tipo no se murió. No rompás en el babi hace 30 años. Tiene que ser grado. Está hablando de jugador de fútbol. A ver, como jugador de fútbol profesional, descoyante, totalmente, otro nivel. Como persona, como dirigente, como técnico y como jugador, es un hijo de puta. Desde lo personal. Como jugador también. Mono, 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 Lanziano. Es como el abuelo Simpson. Ese es el abuelo. Vos lo respetamos. No, a ver. No, para lo que iba a decir antes. Yo lo, Pipo de Orocito puede ser un buen jugador, una estrella porno, todo, pero nunca va a ser un hijo de puta. Si agarra Holland o Pipo de Orocito, yo rompo el carnet. Y lo rompo en vivo, eh. Mirá, a ver. ¿Ariel también? Holland que se halla la concha de su madre. Pero pará, pero, pero. Si no estamos con carnet. Pero, ¿por qué? Pregúntale a ellos cómo les fue dándole la llave del club a Holland. Pero no le era la llave del club y listo. Igual. Bueno, la llave del club igual hoy, fútbolísticamente la tiene vertigosa. O sea. No sé, igual. Y con suerte ahora castellano. Y hasta ahí, porque a veces no se le entiende. Más respeto con Johnny. Habrá porque hay un problema, más allá de que todos los técnicos creo que saben la realidad económica de San Lorenzo. Y que, bueno. Puedes no pagarte o no cumplirte el contrato. A mí me quedó sube el día que era el plan A, dijo que no. No sé si Geinze, que era el plan B, ya dijo que no. Pero va a decir que no igual. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo que va a decir. Para mí no agarra ni en pedo. No es boludo. No sé. Igual miren que agarró Vélez en una situación más o menos. Plan C. Pará, pará. También leí. Cuando lo agarró Vélez estaba un momento más matito. También leí que se metía el cacique Medina. Pero yo no. No. No, no. El cacique no. Malo, malo. El cacique no, por Dios. Yo no digo por las situaciones de Lorenzo, porque Geinze no me sorprendería que agarre un club así. Sino por el contexto dirigencial y todo. Sí, sí. Bueno, desde Lorenzo no lo veo a Geinze agarrando ese quilombo y además, con todo el cariño por el negro Hortigosa. Me gustaría ver qué le dice a los técnicos cuando lo llama, digamos. Para una reunión entre el Junior Hortigosa y Geinze. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo ofrecer al Junior Hortigosa? Escuchame, ¿te acordás? Plata. Cancha. Cancha de Vélez. La vuelta. Ni siquiera porque ni lo digo. No tiene, claro. Bueno. Por eso. Te sentás a hablar de un proyecto político con el Junior Hortigosa. No, es que a ver, Junior Hortigosa debe saber... ¿Qué te puede decir? Pará, pará. Junior Hortigosa debe saber de fútbol lo que no sabe de hablar. Yo creo que si hay algo que te puede hablar es de eso. No, puede ser, pero no sabe sumar hasta cuatro, y vos querés que... No, no, créeme que con la plata es bastante rapidito, como todo negro. Bueno, ¿cómo es? Pero... Bien, ya entramos en el terreno discriminatorio. Se me descompensó el pibe. El conductor está en una crisis. Bueno, porque esto es contagioso, boludo. O sea, arranca uno, arranca todo. Arránca los cuatro. Johnny tiene buena panza porque tenía, bueno... Era inteligente para manejar la plata. Le gustaba comer. Preguntale al utilero que le debía plata como resultó la cuestión. Mirá. Pero él juega los torneos de penales, también pateaba muy bien los penales, por plata. Sí, el zafo de estar en los penales. También. Che, loco, mirá que la familia Hortigosa, no te voy a decir que es complicada, pero... Justo queríamos sacarlo a la gente para hablar de las situaciones a lo lento, pero... Son picantes los Hortigosa, no se quedan callados. Conozco en qué country vive la familia Hortigosa. Bueno, 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 bueno. No, pero no por una cuestión de amenaza, eh. No, no, lo sé porque tengo una conocida que tiene el country al lado, que tiene la casa al lado. Justo Aldi, Aldi no tenía tiros para hablar de la actualidad de San Lorenzo, me parece que íbamos a tener que dar de baja la ronda. Iba a decir quién es el próximo técnico de San Lorenzo. No, pará. Pará, hoy se presentó a la tarde, porque había leído que se presentó a... No, no, el... Pipi. Dirigió la... Ahora sigue. La práctica. Pará que cuando dirigió Pipi le fue bien, eh. Pero si va a dirigir un partido que ni siquiera San Lorenzo juega por nada, salvo que... Tiene que... Tiene que pasar a la anual, la tabla anual. Mirá que después los puntos de la tabla... Te digo, con tanto no presente, pica en punta el Pipi, eh. Mirá que te digo, por experiencia, los puntos de la tabla anual te puede devolver en una banda, eh. Justamente... Mirá todas las copas por televisión. Pará, 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 pará. Justamente, sí, sí, justamente por eso es que le explico al compañero. San Lorenzo se acostumbró a verlo en la copa por el gallo de Inzúa, que eso es lo que van a empezar a doler. Pero Fede, realmente, pará, debatamos esto que me parece súper interesante. ¿Realmente decís y pensás de que tenés que sostener personas que no le están yendo bien o no tienen una actualidad buena hace un tiempo ya, simplemente por lo que lograron en el pasado? Para mí, la manera en la que se va está mal. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Porque todos se están diciendo, y es una cagada que se vaya mal. Y sí, en todos los laburos te van a rajar y es un mal momento. No, no, pero generalmente pará, pará, no. ¿Cómo lo rajás bien, me entendés? El 98% de los técnicos que se van, de los clubes, no, bueno, es una recesión de mutuo acuerdo, sí, se llama recesión. No, pero claramente no, lógico que no, más vale que no, le queda un año y medio de contrato. Obvio que no, y aparte, Inzúa, es lo que te digo, sentía y veía que podía dar vuelta a la situación. Ahora, te digo lo que es el ideal, o al menos como hincha de San Lorenzo, cuál era mi ideal, era que justamente el gallego se quede, pero que el gallego también tenga autocrítica. Tenía esa melena para el viento, papá. Y esa, cuando tiraba la melena ahí, miraba la tribuna, la norte, le pegaba el viento. ¿Cómo se infló, eh? Hace ocho meses era... Era el rey de la selva, todos hablaban de Inzúa, Inzúa, y mirá cómo terminó. Bueno, pero justamente, vos pensás de que un presente... Metido el mono en la charla. Sí, sí, total. Lo estoy escuchando totalmente, eh. De un presente que viene siendo malo hace ocho meses... De lo que le interesa, no es que estaba... Porque yo cuando hablamos del Coquimbo unido y eso... Pará, pará, que estoy buscando información de si ya Heinz dijo que no. ¿Vos te pensás realmente de que un presente malo, desde hace ya un tiempo, se puede seguir sosteniendo? Justamente, lo que te dice él, en la tabla anual vos tenés que sumar puntos. Si no sumás puntos, podés pelear el descenso a fin de año, o también podés quedarte afuera de todas las copas. No, obvio, pero yo ya le dije hace bastante gracioso. Para mí, para mí... Yo no respeto las maneras. No, pero ahora decís, ojalá que agarre... Ah, no, eso... ...Pipo Obrósito, porque me había... ...y que se vaya a la B. Y me habían cariñado con Inzúa, no con San Lorenzo. Porque San Lorenzo, para mí, es un club totalmente más de fútbol argentino. O sea, como todos los grandes. O sea, los cinco grandes son los cinco clubes que más soy, como cualquier equipo del ascenso. Pero, a ver... Como me había gustado Inzúa, prefería que le vaya... Creo que todo... Ahora, por mí, que se vayan a la B. Como que se vayan a la B. Mirá como... Independiente, Racing... Creo que todos los hinchas de San Lorenzo... Habla Morón, mirá. Bueno, sí, obvio que habla Morón. Mirá los microbios. Todos los hinchas de San Lorenzo le tienen cariño al gallego. O sea, el mote de ídolo no se le va. Más allá de, justamente, que había un cierto desgaste con la gente también. Pero es lo que te digo, el gallego también se fue cavando su tumba. Igual, adhiriendo a lo que dice él, la campaña de Inzúa después de la mitad del 2023 se sostiene nada más porque es el gallego de Inzúa y porque tiene el cariño de la gente. No, y porque te clasificó una Copa Libertadores, también hay que decir. No, no, pero a ver. No te clasificaste hasta la última fecha cagando y dependiendo de otros resultados. No es que clasificaste holgadamente. No, bueno, no. Clasificar y calificar. Pero le estás sacando mérito, mono. Llegó a ser el final de Copa Libertadores. No, no es sacar mérito. ¿Fue así o no fue así? No, tuvo unos seis meses muy buenos y los otros seis meses fueron muy malos. Pero en la historia no va a aparecer todo lo que vos dijiste. Va a aparecer que clasificó a la Copa Libertadores. No, no, está fantástico. Cuando Pizzi salió campeón del 2013, que atajó a Torrico la pelota, no dice, atajó a Torrico y sacó 33 puntos siendo el peor campeón del torneo corto. Dependió de que el anunció ni hubo el empate, no sé qué verga. No, dice Salonés o campeón, ya está. No hay mucha vuelta. A ver, y está fantástico. Una cosa es quedarse en leer los títulos y la historia y otra cosa es cómo se dio la historia. Ahora, que el tipo te clasificó, sí. Eso no se lo quita a nadie. Ahora, cómo te clasificaste es otra cosa. Si vos te clasificaste saliendo a campeón, segundo, por allá. Pero, porá, yo en esa análisis que decís... No, sé si este año te vas a clasificar. Pero, porá, es el análisis que decís... Está bien, pero es algo que tienen que hacer los dirigentes antes de renovar el contrato. Si vos le renovaste el contrato y apostaste dos años, pero este tipo, para mí, no está mal que se vaya en suba porque, evidentemente, futbolísticamente las cosas no estaban saliendo como... Aparte, hay algo muy importante. O sea, Lorenzo pretende, pero vos, como dirigente, si renovás el contrato, ¿qué renovó en diciembre, en enero? Sí, apenas asumé. En enero de este año, por dos años, no podés, en abril, no estás convencido de un carajo. No, no, a ver, yo estoy de acuerdo con eso. Porque en el juego son momentos y te puede ir bien y te puede ir mal y después lo podés ir enderezando como por ahí le pasó a Gade en Argentinos en su momento o hasta a Milito, que tuvo momentos buenos y muy malos en Argentinos y Argentinos bancó una idea de juego, un estilo y con esa manera, a la larga, tuvo resultados que después no sale campeón o le falta ese empujoncito. Sí, pero la diferencia es que ellos tuvieron esos traspíes al principio. Acá, cuando le renovaron, que para mí es un error haberle renovado por dos años, ya venías de... ¿Cómo es? Es que para mí no le tenía que renovar. No le tenía que renovar. Claro, eso fue... Es que fue una movida política. Es como si vos, si bien clasificaron a Libertadores, el ciclo ya venía siendo parecido a un ciclo cumplido. Terminó clasificando a Libertadores igual, que eso no se lo quita absolutamente nadie. Pero bueno, como los dirigentes que tienen ustedes son uno más boludo que otro y... Y mirá que las otras suscríbete tampoco era muy buena. Por eso, por eso, por eso digo. del hecho de no ser coherente de enfermarle dos años a un tipo que... Para el arrancado del abril, no, es una pelotura es astronómica. La manera que se manejó para mí es pésima. Ah, todo. Sobre todo por la historia que tiene en su ganzo Lorenzo. Si vos no querés un tipo, vas, son gente grande, se los hicieron en la cara, mirá, no serían resultados que esperábamos, qué sé yo, se teníamos que echar. Listo. No hay mucha vuelta, ¿no es? No, y a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Y empezar a disparcir el rumor, se manejaron pésimo con un tipo que para mí a San Lorenzo le dio mucho y que tiene una historia muy grande que merece otro tipo de trato. Nadie se lo quita eso. Que no solo lo merece él por la historia que tiene San Lorenzo, sino cualquiera persona que trabaja merece ser en un respeto básico de la profesión. Más, en el caso de Insúa, por todo lo que hizo por San Lorenzo. No, no, a ver, sin duda la forma es pésima y nadie le quita mérito ni el mote de ídolo a Insúa por este... De hecho, es una sensación rara que se vaya. No es algo que vos decís. Por más que... Yo decía que era un ciclo cumplido. Yo decía que era un ciclo cumplido. Mirá, yo decía que era un ciclo cumplido, pero sin embargo es una sensación rara, extraña, porque es un tipo querido. Sí, que estaba, como yo digo, me ando fuera del tarro ya hace un tiempo, porque también es esto. Si bien desde la dirigencia hubo un destrato tremendo, también Insúa no mostró autocrítica en ningún momento en todos estos meses. Y también sus discursos eran contradictorios. Sí, ahora que te traen, está bien, quizás no son los que más te gustan, pero vos podés decir jugadores que son muy caros y después la dirigencia te trae lo que quiere, bueno, podés decir y no sacó resultados porque, no sé, no vino para el vecino, ¿me entendés? Cuando tenés otras opciones y después en el fútbol argentino te fijás y decís, bueno, che, Barracas está clasificando, no sé si está clasificado, ¿no? Voy a clasificarte. Bueno, ¿qué tiene Barracas más que San Lorenzo? Codoy Cruz, Argentino, Argentino Junior, ¿pueden tener un jugador? no, pero ¿cuántos jugadores así destacados que vos decís, uy, mirá, la verdad que por este no hace la diferencia, te lo gana solo el partido. El topo coronel. Bueno, entonces. Mi jueza de Barracas. Sí, ahora me parece arreglociendo tu color. Otra de las cosas, si vos mismo no crees en tus jugadores, es muy difícil que tus jugadores te devuelvan la confianza. Hay declaraciones que son inexplicables. Si vos cada declaración que das decís, yo no puedo jugar de la manera que a mí me gusta y yo no juego bien, no le pego al arco porque, nada, mi plantel es barato y limitado. Y es raro que después el jugador te... ¿Qué confianza le estás dando a tu jugador, me entendés? Y en un ambiente de mierda como es el fútbol, sabemos que por más que digan que no pasa, vos no salís a defender a tu técnico de la misma manera cuando no lo querés que cuando lo querés. y las declaraciones en su A no colaboran mucho a que los jugadores lo respalden dentro de la cancha. No, y también está lo otro que no sé si será verdad pero, bueno, cuando estaba la anterior dirigencia salió a aclarar y a decir, ah, mirá, este es el mercado que trajeron a Auskian, no me acuerdo quién más. No, está bien, estoy conforme con el mercado. Formiliano, mirá. No lo puso ni un segundo. Esa cosa, esa cosa, mirá, no entiendo. Vienen refuerzos y no juegan. Es que él es muy en ese sentido es así. ¿Este mercado pasa cuántos jugadores trajeron Lorenzo? ¿Eh? ¿Este mercado pasa cuántos jugadores trajeron Lorenzo? Bastantes. ¿15? No, menos, pero bastantes. 8, 9, 10. Porque también hay algunos que se fueron a la reserva y ahí tenés algún negociado. Igual que haya traído 10, de los 10 solo juega Romagna, Ferreira y Tarragona que alterna. Y Arraso. Eraso que también. Pero después, por ejemplo, el que vino, el carnicero. No juega, Tapia no juega, el carnicero no juega. ¿Cómo se llama el que juega? Hernández. Ese no juega nunca y no. Remedy, de los que nombramos hoy nunca. Tapia para mí en Barraca Central para el fútbol argentino es un jugador que puede ser interesante, útil porque en Barraca más allá de todo lo que pasó, no jugó mal. Tarragona es un muerto. El otro día, el otro día, dicho sea de paso, y ahora hay que cortar la lanza por el gallego, cuando esos jugadores tuvieron que demostrar un poquito porque tuvieron la oportunidad de jugar con defensa y justicia pasaron vergüenza. Eso sí, lo del hijo de Tapia, una paja, no corre en la cortina del baño ese muchacho. Pero también es esperable de jugadores que no juegan nunca, que no tienen competencia. Que también, además de eso, la motivación no es la misma, porque vos te tiran a la cancha en un partido entre comillas intrascendente, porque San Lorenzo en el torneo estaba medio... No, yo estaba afuera. Estaba prácticamente afuera. Yo estaba afuera. Dependiendo de un milagro. Y que jueguen 11 superiores tampoco ayuda. Bueno, me montaron un equipo más aceitado, más conocido, que tiraron 11 a la cancha por ahí la primera vez que juegan juntos y que respondan. Cerramos... ¿Quién tiene que agarrárselo en eso? Claro. Eso era lo único que me creía. Ah, lo único que quería preguntar. Y ahora no va a ser sorpresa que agarre el Pipo. No, no, pará. Porque si todos te dicen que no... Pero eso es... ¿Quién va a agarrar el Pipi? No, no sé si va a agarrar el Gorosito. Yo, para mí, te digo, si agarra Gorosito se va a armar un quilombo en serio. ¿Quién te gustaría que agarre el Real? Claro. Bueno, era algo que no te sabía responder antes. La realidad, no sé, por eso digo, mi ideal estaba en que el Gallego... Madelón, Madelón se va a ir a gimnasia. No, no, lo ideal... Mi ideal era que el Gallego se quede. Ya estuvo, Eva. 2012. Pará, pará. Mi ideal era que el Gallego se quede. Y además estaba con Fabián García de ayudante de campo, Madelón, y ya estaba... Parece que Fabián García también lo quiere emborrar. Sí, sí era el ayudante de campo, boludo. No, pero Fabián García fue el ayudante de campo del Patón y después de que salió campeón con el Patón quedó adentro del club. Fabián García está bastante ahí dando vuelta. Desde el Patón. Con esto terminamos. Mi ideal era que el Gallego se quede pero que empiece a mostrar cosas diferentes. No está, no está. No, no, ya está. Le estoy diciendo, ese de ahí ya no existe. Cagón, negro, blanco. No, 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 no. Me parece lógico. No se acabó ni decir lo que dijiste fuera del aire. Textualmente. ¿Qué dije? Decilo. No, yo no lo voy a decir. No, yo te dije que se quede en Suba, que se quede en Suba, pero que cambie y que no muestre. No, y otra cosa más dijiste. A ver, dale, recordame. Y que empiece a laburar. Y que labure ciertas cosas que el equipo, a ver si el equipo hace ocho meses. Bueno, sí, que labure. Que labure. Si hace ocho meses vos en cada conferencia de prensa decís y el partido fue peleado, la verdad que jugamos bien y no le pegaste al arco. Y bueno, pa. Bueno, muy metido el mono en este último día. Bueno, querés tener 30 segundos para decirme si querés algún otro técnico real. Y qué sé yo. ¿Farré? Ojo, mirá, está Farré libre. No, la verdad que creo que lo mejor que podría agarrar ahora es Heinze, pero a mí tampoco me convence. No va a agarrar Heinze. Yo digo, vos me estás preguntando. No, no, él quiere a Heinze. Él quiere a Heinze. ¿Y vos a quién querés? Que lo llamen al muñeco. ¿A quién querés? Ah, Vizcay también habían dicho. Ojo, Vizcay, ¿eh? Oh, estoy para eso. Oh, estoy, estoy para eso. No, yo no. Ey, que vaya de interino. Que agarre, Vizcay. Yo quiero que agarre Pippo. ¿Qué? O sea, no querés que agarre Vizcay. No querés que agarre un técnico, güey. Ahora estoy caprichado que agarre Pippo. Monardi no está más en San Lorenzo, ¿no? Gracias a Dios. Qué lástima. Sabés que era un tirineto de Monardi. Gracias. Gracias a Dios, Oveja no está más. Grazini, el que se fue de Platense también, puede ser, está libre ahora. ¿Quién? Frontini, puede ser. Frontini también está perdido. Osela. Osela. Chao. Vamos, Frontini. Vamos a escuchar una tanda y ya venimos para el último bloque de Tóqueme Hoy.